Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa. Vamos a trasladarnos periodísticamente hasta la ciudad de Presidencia, Roque Sánchez 20. Así es, desde allí la Justicia Federal ha procesado a 18 personas en una causa que investiga, entre otros delitos, malversación de fondos públicos que se habría realizado en el seno de la Uncaus. Vamos a conocer más detalles de esta causa en la siguiente nota. Es una causa que tiene su inicio con la primer causa, digamos, que se investigó en un caus, aquella donde había investigado fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, etc. Esa ya está juzgada y condenada. Esa causa dio como desprendimiento una segunda causa donde ya están imputados, procesados, con procesamiento firme, 12 personas, que uno es el intendente de Tacopozo, el señor Ibáñez, su hijo. Se investigó lavado de activos de origen delictivo, agravado por el número de partícipes, por la habitualidad y porque eran funcionarios públicos. Y esta tercera causa, que se forma como consecuencia de la otra, digamos, de la segunda, son 19 personas, de las cuales 18 resultaron procesadas por diferentes delitos. Es decir, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Y ahí, obviamente, se lo imputó al rector, que es el señor Oesman, se lo imputó al señor Steganini, que creo que es el secretario académico o algo así, se le imputó a la señora Natalia Yudi, al doctor Zhang, al doctor Jorge Eduardo Alcántara, son 19 personas. Se le imputó de todos estos delitos. Estas personas crearon fundaciones a partir del marco de la rectoría de la Uncaus, crearon fundaciones. No está prohibido crear fundaciones. Lo que está prohibido es crear fundaciones, darle dinero sin control, no controlar, y privatizar ciertas y determinadas áreas de una universidad nacional, dándole, digamos, el manejo de esas áreas a estas personas. Obviamente, también hay cosas raras. Ahí el presidente de una de las fundaciones, que a su vez es el abogado de la Uncaus y el director de una carrera, etcétera, etcétera, están autorizados, por ejemplo, en el caso del avión, que todo el mundo me pregunta, se compraron una avioneta. Y la avioneta que se compraron, ellos estaban solamente autorizados a hacer un curso teórico para enseñarle a manejar avionetas a la gente, a alguno que quiera, ¿no? Bueno, ellos se fueron y se compraron un avión, gastaron 10 millones de pesos, una contratación directa, no hubo concurso de precios, no hubo nada, trajeron la avioneta, la avioneta está rota, está en un taller mecánico, es decir, justificaban gastos, qué sé yo, de combustible, gasoil, cuando en realidad hay un vehículo nastero, después decían que gastaban en repuesto cuando en realidad no tienen vehículo, es decir, una serie de irregularidades en el manejo de los fondos públicos que son delitos graves. El dinero es muchísimo, hay áreas completas que han sido transferidas a la administración de estos señores, compraban dinero de otro país, digamos dólares, y los transferían a cuentas afuera, o sea, era realmente un desmanejo. ¿En qué periodo de tiempo, digamos, se pudieron detectar aproximadamente estas irregularidades? Y esta investigación abarca más o menos desde que el señor Oesman es rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, diciembre de 2018 aproximadamente. Ellos están todos indagados, y se les leyó la imputación de la fiscalía, ellos se pudieron defender, supuestamente ellos explicaron, el juez evidentemente no les creyó mucho porque los ha procesado, el próximo camino es ellos tienen, estamos todos notificados desde el miércoles, ellos tienen jueves, viernes, lunes, las dos primeras horas hábiles de mañana para recurrir a la resolución, después esto se va a la Cámara, la Cámara tiene, la Cámara sí confirma y baja el expediente confirmado, esto se va a juicio antes de fin de año, y después el Tribunal Oral decidirá qué hace con eso. En mi criterio, con la prueba reunida, podemos ir a juicio, y yo creo que, digamos, con lo que hay, bueno, se va a analizar la responsabilidad penal de los imputados, que son 18, reitero.